Música Empresar, empresario, presidente Miente roba y naña, se vacían piraña Miente roba y naña, se vacían piraña Exalvar, exalvar y leyes de pesca Y un montón de otra maña, se vacían piraña Empresario, presidente, se vacían piraña El imán y el loco cuida por el tsunami El marecoto se vaya a piraña Tiene más fracas que su hijo El imán y el loco, se vacían piraña El marecoto es que sin hogar, se vacían piraña Para la próxima elección ¡No te por pajarones!